Planifica. Invierte. Ahorra. Cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Bienvenido, Guido, a este martes. Buenos días. Buenos días. Un saludo. Buenos días. Parece un martes de una buena nota. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dice que el empleo formal privado creció 7.9% en agosto. Vamos a ver en referencia a qué. Me imagino que agosto del 2021, que estábamos todavía con pandemia. Que es una buena nota. Realmente es interesante. ¿Cuál es tu opinión, Guido? Adelante. Es una excelente muestra de un uso político de un dato distorsionado. Es la mejor manera que tiene el ministro que pretende engañarnos, creo yo, que es lo único que podemos decir. Es decir, ¿cómo puedes decirme que el empleo formal ha crecido en siete y pico entre agosto del 2021 y agosto del 2022? Claro que tiene que haber crecido. Si estás comparando contra un año atrás que tenías todavía todos los rezagos del COVID. Y además, ¿cuál es el sector? Mira, ¿cuál es el sector que supuestamente más ha crecido en ese empleo? El sector servicios. Y dentro del sector servicios, restaurantes y afines, que era el que estaba cerrado, que estaba con límites de aforo en el 2021. Y que después, poco a poco, con la presión de todo el mundo, fueron liberándolos. Y entonces, claro, se recuperaron un poco los que quedaron vivos. Y esos son los que han tenido que dar un poco de empleo. Pero de agosto de este año, que lo ponen como un ejemplo de crecimiento, de agosto de este año hay sectores que se han ido de narices. Construcción, minería, por ejemplo. Por si acaso, el sector minero está parado de nuevo. El corredor minero, Espinar está en huelga, han tomado todo. Las bambas está parado. ¿De qué nos están contando? Por amor de Dios. ¿Nos están contando que hay empleo? Por favor. Lo que tenemos es el sector pesca está mal, el sector construcción está mal. Es decir, minería, no te digo. No nos engañen, pues no nos tomen el pelo, por amor de Dios. ¡Excelente! Esto no es verdad. Esto es falso. Manejo político de un dato distorsionado, eso es. Exactamente. Está bueno. Manejo político de un dato distorsionado. Más contundente no puede ser, Guido. Un abrazo. Buen martes. Sí, nos vemos. Chao.